hola amigos bienvenidos al canal una vez mas, hoy les voy a hacer como se empastan las uniones del chirro o la tabla roca que le llaman, este papel lo vamos a ocupar en las esquinas todo lo que es esta parte de acá todo lo que es la parte de las esquinas lo vamos a ocupar en este papel que es papel en las uniones vamos a ocupar lo que es lo que es 3 de malla esto no necesita ponerse mas antes, esto no mas va pegado esto no mas va pegado en las compañias grandes ocupan este papel porque este papel es mas barato de todos, esto esta mas caro en las compañias grandes entonces la compañia no quiere gastar entonces nosotros ocupamos este porque pues nos gusta mas como nos da el resultado como queda el trabajo, a veces el papel cuando echan la masa se infla, hacen bolita y todo eso y esto no pasa con esto entonces este papel si se usa para las esquinas, ahorita les voy a enseñar como se hace y espero que les funcione a ustedes, espero que tu eres principiante de esto, espero que este sirva el video, lo voy a hacer paso por paso para que vean ya como pueden ver ya puse la cinta de medio, no tiene la cinta de malla bueno vamos a pegarla con la mano, como este, trago pegamento y se pega a la pared vamos a ocupar esta masa de ultralight, la venden en el fondo, vale como no lo en una en esta caja, vamos a ocupar esta masa, esta masa es de 24 horas, esta masa la puedes trabajar tranquilo pero bueno, son partes, ya paso para que vean la masa, pero eso es otro video, hoy les voy a hacer como se, si usted quiere hacerlo en su casa, quiere ahorrar su dinero, espero que les sirva este video, vamos a hacerlo paso por paso y Y ya tenemos la masa convertida. Ya la mezclamos, no solamente que esto se caiga, no tan aguado, tienen que ser más nuevos, entonces procedemos a ponerlo en el papel, una espátula de 6, ponemos a la esquina. Vamos, 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 vamos. Vamos a ponerlo en la mitad para que se vayan bien las esquinas, ya doblado esto, lo hacemos para aquí las esquinas. Vamos a ponerlo en la mitad. Vamos. 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 Dime la bendiga. Hasta un nuevo video.